Hola, mi nombre es Laura Larcón. Soy estudiante de fisioterapia. Actualmente estoy cursando sexto semestre en la Universidad Autónoma de Manizales y me encuentro en práctica integral comunitaria. Hoy les voy a hablar sobre los hábitos de vida saludable, los cuales se definen como conductas que tenemos en nuestra vida cotidiana que inciden de forma positiva en nuestro bienestar físico, mental y social. Los hábitos saludables incluyen la actividad física de 40 a 60 minutos diarios o mínimo 3 veces a la semana para evitar enfermedades y mejorar calidad de vida. Alimentación saludable, es decir, balanceada y variada, aproximadamente 5 veces al día desminuyendo el consumo de azúcares, grasas y sales. El descanso es dormir entre 7 y 8 horas para procesar información y mantenerse saludable. La hidratación se recomienda tomar agua en 15 a 20 minutos para aportar minerales al cuerpo. El equilibrio mental hace referencia al estado de bienestar emocional y psicológico para mantener y desarrollar capacidades cognitivas, relaciones sociales y afrontamiento de retos en la vida diaria. Evitar hábitos tóxicos, es decir, a productos que puedan resultar siendo un riesgo para la salud como el jugo o el tabaco o consumo de sustancias psicoactivas. Valenciar el día para seguir a un orden y evitar el estrés. La higiene personal para evitar infecciones y enfermedades y no solo hace referencia al ansia o limpieza del cuerpo, sino al ámbito doméstico. La participación social, lo cual es fundamental para tener un envejecimiento activo. Y por último, el bienestar laboral, el cual hace referencia a un lugar que se encuentre en óptimas condiciones y no genere riesgos laborales que afecten la salud. Entre los beneficios encontramos mejoramiento del estado de ánimo, ya que tu cuerpo se siente bien consigo mismo. Mejoramiento de tu salud mental, ya que previene el deterioro de la memoria temprana edad. Mejora tu salud, ya que puedes prevenir enfermedades. Mejora tu estado físico, ya que aumenta tus capacidades físicas. Y por último, fortalece el sistema musculoesquelético y previniendo lesiones. Es importante tener en cuenta que al implementar estos hábitos saludables podemos evitar enfermedades mentales como Alzheimer, depresión, estrés, entre otros enfermedades respiratorias, cardiovasculares, musculosqueléticas, obesidad y diabetes. Por lo tanto, es importante realizar y hacer un cambio en nuestras vidas. Ahora sí, ya sabiendo todo esto, es importante que decidas qué quieres hacer con tu vida y cómo puedes mejorar. Es hora de cambiar tu estilo de vida. ¡Anímate!